Hormiga Érase una vez una hormiga muy trabajadora llamada junca, que vivía en el hormiguero con el resto de su familia, que eran otras 50.000 hormigas. Las hormigas guardaban el grano para el invierno en un almacén y así cuando llegara el frío podrían disponer de alimentos. Pero ese año el grano era de muy pequeño tamaño y difícil de transportar. Esto desanimó mucho a las hormigas. Sin embargo, junca seguía cargando grano para ayudar aún más a su familia y comprendió que, transmitiendo su optimismo al resto de hormigas y entrenando para cargar más grano, lo conseguirían. Cuando junca se vio preparada para transmitir su mensaje, convocó al resto de hormigas y les dijo Tengo la solución. En primer lugar debéis creer que lo conseguiremos y en segundo lugar os entrenaré para cargar más grano. De esta manera, todo el hormiguero se puso a trabajar con optimismo y antes del invierno ya habían recolectado más grano que el año anterior. Por lo que gracias a junca, todas las hormigas sobrevivieron al invierno sin ningún problema. Fin